El Evangelio de San Juan capítulo 5 versículos 31 a 47 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió, no le creen. Estudian las Escrituras, pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Y no quieren venir a mí, para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes, que aceptan gloria a unos de otros, y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece que podemos quedarnos con dos frases de este hermoso, voluminoso Evangelio, profundo por consiguiente. Lo primero que podemos grabar es lo mismo que dice Jesús, el Padre me envió. O sea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios, porque su Padre le ha enviado, porque Él tiene ese mismo quehacer, esa misma esencia que el Padre. El Padre y yo somos una cosa, y Él me envió. ¿Pero me envió a qué? Me envió precisamente a iluminar, a hacer el bien. Me envió precisamente a salvar, a mantener entonces todo realmente lo más hermoso posible y siempre lo más lleno de luz. Porque yo soy el rostro del Padre, el rostro amable. Yo soy el rostro de poder. Yo soy el rostro salvador y misericordioso del Padre. ¿Ustedes quieren conocer, dice Jesús, el amor del Padre? Pues síganme de aquí a Semana Santa. Y en Semana Santa, mírenme de cerca, estén conmigo, palpenme, palpen mi sangre en el Calvario. Pero palpen también mis llagas en la resurrección. Y conocerán la maravilla de la misericordia del Padre, que de la muerte da la vida. Por eso el Padre me envió y por eso el Padre y yo somos una sola cosa. Y por eso quien cree en mí cree en el Padre. Y en segundo lugar, lo que Jesús nos viene a decir al final. Si no creen en los escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Es decir, si no creemos en la palabra de Dios, en el escrito de la palabra de Dios, en la palabra de Jesús y de Dios escrita. ¿Cómo vamos a creer entonces en Él? En sus propias palabras, palabras que nos está diciendo constantemente. Palabras que constantemente nos anuncian cosas maravillosas y estupendas. Sí, Señor, hoy queremos hacer profesión de fe. Sí, Señor, Tú eres presencia del Padre entre nosotros. Tú eres plenitud de revelación. Conociéndote a Ti, conocemos toda la realidad divina, posible en este mundo, pero plena en el cielo donde esperamos llegar. Pero para ello, queremos decirte, Señor, que queremos aceptar la palabra. Y por eso en cuaresma la hemos seguido día tras día y seguiremos durante el año leyendo y aceptando Tu palabra para seguir aceptando Tus obras de amor y salvación. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.